La primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, se refirió este día al estado de salud del presidente de la República, Laurentino Cortizo Coens, luego de regresar de su gira en Estados Unidos, donde consultaron a un equipo de médicos especialistas. Ha dicho que, de acuerdo a lo que le han comunicado los médicos, esperan que el mandatario culmine su mandato. Va a poder seguir haciendo toda su vida normal, porque inclusive el tratamiento que se tiene contemplado hasta hoy es algo que no le va a impedir trabajar, y tiene tres, como lo dije en el audio. Primero, una es observar y no hacer nada, esa es una de las opciones. Otra segunda opción son unas inyecciones, y la tercera opción es un medicamento oral que se toma, y también es una buena opción. En otras palabras, no es nada que sea incapacitante. Así que estamos de regreso en el país. El presidente nunca se ha desconectado, siempre ha estado al tanto, pero de nuevo estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias a todos por sus buenas oraciones, sus buenos deseos, y aquí vamos a estar, si Dios quiere, hasta el final de este mandato. La primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, también agradeció todos los mensajes de apoyo y las muestras de solidaridad de toda la población. Las palabras de la primera dama de la República se dieron en el acto de los 80 años de aniversario de la Biblioteca Nacional. Información que estaremos ampliando esta tarde en el noticiero estelar. Es mi reporte, Jorge Quirós, TVN Noticias.